Amigas y amigos hermosísimos de Somos Ángeles con esta lectura que se convirtió en una lectura de una segunda parte, puesto que en la primera no se logran tocar todos los ítems o todas las preguntas que hacen ustedes amigos hermosos de Somos Ángeles con respecto a este tema que es un tema bastante, bastante complicado. Ya lo decía yo en una última lectura relacionada con Yailin, con Anuel y con Tecachi que los tres son personas tóxicas, que los tres son personas que han tenido intereses cada uno de diferente manera y que todos se han tropezado con piedras durísimas que ahorita pues los ponen a los tres en una pésima situación y bueno, qué tristeza por nuestra queridísima Cataleya que la nena pues no tiene la culpa de lo que pueda estar sucediendo ahora mismo con sus padres pero lamentablemente es quien se va a ver más perjudicada cuando en el futuro tenga que ver todo lo que sucedió con respecto a sus papás cuando ella ni siquiera había llegado a este mundo, este tema tan terrible, tan dramático, hartísimo. Bueno, vamos a mirar entonces porque siguen y siguen las preguntas, el tema es un tema de no terminar pero siguen y siguen las preguntas y bueno, ustedes ayer me decían, muchas clientas bellas me decían de manera muy respetuosa, qué lindo el respeto ante todo, ¿no? Me escribían misión y ven, queremos que, porque la lectura muy chévere, muchas gracias, es muy muy linda, pero todavía sentimos que no se contemplaron todas las preguntas que se querían hacer y sí, todavía vienen muchas preguntas. Bueno, primera pregunta para arrancar hoy. Mamikín tiene razón o miente con respecto a algunas circunstancias relacionadas con Yairín, porque esa es otra pregunta, ayer me decían, sí a mí, pero tú no preguntaste absolutamente nada por Mamikín, Mamikín que la mamá no la nombra, hace de cuenta que ella no es la hija, Mamikín dolida, yo les he dicho que ellos han tenido un hogar muy disfuncional, Yairín con su madre, con su hermana, entonces bueno, vamos a mirar qué puede estar sucediendo entonces, sí, Mamikín tiene razón en las cosas que dice con respecto a Yairín y ustedes saben que en estos días decía ella, en estos días no, ayer, que Yairín también es bastante mentirosa y que aquí hay circunstancias en las que Yairín está volteando los papeles con respecto al tema de Anuel, con respecto al tema de Tecachi, con respecto al tema de los golpes y bueno, eso es lo que uno alcanza a percibir por parte de Mamikín, o por lo menos si no con respecto al tema de los golpes y con respecto al tema de circunstancias que tienen que ver con esta relación en donde Mamikín dice y asegura que Anuel también, pues tiene mucho para quejarse de Yairín, tremenda esta situación también en donde está metida una hermana, bueno vamos a mirar acá qué puede estar sucediendo, qué puede estar pasando con respecto a Mamikín, si Mamikín también en medio de todas las cosas que dice, mucha gente que detesta a Mamikín, mucha gente que la quiere, mucha gente que la avala, mucha gente que no, vamos a mirar qué está sucediendo y si Mamikín de alguna manera tiene razón con respecto a este, digamos, esta apreciación que tiene ella últimamente con respecto a su hermana y la manera en que ella también está apoyando a Anuel, entonces aquí vamos a mirar, si Mamikín realmente le va a dar un apoyo importante a Anuel y si ella de una o de otra manera sabe que hay cosas en las que Yairín pudiera estar mintiendo, vamos a mirarlo hoy. Bueno, todo oído significa que Mamikín ha estado siempre ahí muy pendiente de Yairín y seguramente sabe muchos secretos de esta relación, muy seguramente aquí aparece, aparece aquí este lobito, una persona que también ha sido bastante criticada, se le han indilgado muchas y muchas acusaciones a Mamikín, pero bueno, ella aquí muy al pendiente de todo lo que ha pasado, ella sabe mucho de esa relación, aquí está este lobito, mire todo oídos, ella sabe mucho de qué es lo que ha pasado en la relación entre Yairín y Anuel, lo que significa que ella sí pudiera entrar a apoyar a Anuel y a decir cosas a favor de Anuel. Como les decía, acá no estamos entrando a defender a nadie, los tres son tres personas bastante complejas, los tres. Fanáticos de Anuel, fanáticos de Yairín, fanáticos de Tecachín, que puedan escribir vulgaridades, ofenderme, todos los tres tienen ahí su historial bien complejo, así que es un tema bien complicado, pero sí estoy viendo que Mamikín tiene la verdad ahí también, y hay que decirlo, una bajo la manga con respecto a Yairín. Triste, claro, que las dos hermanas se ataquen, que una aproveche para que la otra cuando está en una circunstancia negativa la ataque aún más, pero eso va a ser, o sea, estoy viendo acá que definitivamente Mamikín va a darle un espaldarazo, va a darle un apoyo importante a Anuel, pide un deseo a Anuel que se te concederá a través de Mamikín, aquí aparece, o sea, Mamikín le va a apoyar a Anuel y va a apoyarlo con respecto a la custodia, esto es lo que yo estoy viendo, ella está en este presente también apoyando a Anuel, y ella también va a decir cosas que ella sabe con respecto a la relación que pueden afectar igualmente a Yairín, o sea, por eso les digo, aquí salen embarrados todos, aquí sale embarrado Anuel, aquí sale embarrada Yairín, aquí sale embarrado Tecachín, todos salen mal, librados de esta circunstancia, porque vuelvo y la repito, los tres han cometido muchos errores, los tres vienen de calle independientemente de que Anuel tenga fanáticos y que sea muy querido, independientemente de que Yairín tenga sus fanáticos y sea muy querido, independientemente de que Tecachín sea una súper mega estrella y sea muy querido, esto la verdad cada vez se va a poner peor, y aquí vamos a ver que en definitiva Mamikín sí va a tener allí que ver con respecto al tema de Anuel para afectar a Yairín, eso lo estoy viendo, estoy viendo que Mamikín, ella quiere mucho, 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 o por lo menos, esto es lo que yo estoy viendo acá, acá tal ella, ella quisiera ver a la niña, ella quisiera tener encuentro con la bebé, quisiera volverla a tener con ella, y de alguna manera el hecho de que la tenga Anuel, pues para Mamikín va a ser mucho más fácil acceder a la niña, eso es lo que yo estoy viendo, miren independientemente que ellas ahorita estén en la mala, que no sé quién, pero estoy viendo que ella le va a apostar también porque ella quiere ver a la niña, ella siente ese deseo enorme de ver nuevamente a Catale, ella quiere conocer a su sobrina, quiere compartir con su sobrina, van a venir cosas relacionadas con Mamikín, que Mamikín va a dejar ver, y miren aquí le sale el vaso excelente y lleno, significa que cosas que sabe Mamikín en este presente puedan, vuelvo y lo repito, afectar directamente a Yairín porque son como, que le digo yo, como si fueran secretos que se van a dejar ver, van a salir a la luz pública, y claro, maltratar a una mujer, pues obviamente es un tema bastante absurdo, no le cabe en la cabeza a nadie, y yo les decía que Anuel va a estar muy, pero muy, en esta época, en una última lectura que yo les decía que había hecho Anuel, pues que iba a estar muy mal, en el futuro que iba a tener inconvenientes fuertes, y ahí están los inconvenientes fuertes de Anuel, porque bueno, pues imagínense que una persona golpea a una mujer, pero lo que yo les decía, claro, gravísimo, porque yo veía que los dos se golpean, que los dos se han golpeado, y que hay muchas mentiras también en torno a los dos, en torno a muchas circunstancias que tienen que ver con los dos, bueno, aquí estoy viendo que los abogados van a hacer todo lo posible, los abogados del uno como del otro, me sale esto, van a hacer todo lo posible porque el tema no se vaya tan feo, aunque pues vamos a mirar ahorita cómo va a ir, pero pues el lío sí, feo sí está por la imagen por lo menos de entrada, en la que pues los tres están envueltos de manera negativa, y más por la nena, por Catalina, bueno, que veo, estoy viendo acá, algunas personas van a decir, no, si a mí no tiene sentido, en República Dominicana el tema de los golpes es un tema muy complicado, el tema de que un hombre le golpea a una mujer es un tema difícil, pero es que también estoy viendo aquí cosas que van a desatar bastante, bastante lío, y van a poner también en aprietos a Yailin, con respecto a la justicia, porque puede que haya cosas, lo yo les decía, no, él es una persona complicada, es una persona que tiene un temperamento fuerte, y esta niña que es otra personita que tiene un temperamento muy fuerte, muy complejo, pues dan los dos, entonces en una relación en donde hay toxicidad, en donde hay vulgaridad, pues obviamente se generan cosas hartísimas, así que estoy viendo que ha afectado a Anuel, claro, pero también ha afectado a Yailin, porque vuelvo y le repito, hay cosas con las que Mamikin va a tener que empezar a trabajar con respecto a Anuel para, suena feo, pero para afectar a Yailin, y pareciera que sí la va a lograr afectar mucho, una explosión de magia, que aparece que Mamikin a futuro pudiera sentirse contenta, pudiera sentirse feliz por algunos resultados relacionados, por lo menos en un primer round relacionado con la niña, relacionado con la custodia de la chiquita, que les decía, muy complejo todo lo que se está viviendo, pero también estoy viendo por el lado de Mamikin, que hay cosas que ella va a empezar a soltar, que va a empezar a decir, y que esto va de verdad que a dañar la imagen, o afectar mucho la imagen, no solamente a Anuel, que ya está dañada, está súper deteriorada desde lo que ha pasado también últimamente, con querer él tirarle a su exnovia, y ahorita pues con esto, tema bastante complicado, bueno, una visión muy elevada, aquí dice, los abogados van a tener que hacer un ejercicio muy juicioso, pareciera que los dos abogados, tanto el uno como el otro, van a empezar a hablar sobre dinero, para que el tema no sea tan, o sea, como que no, no se dé como para tanta cosa tan fea, pero pues ya lo feo está. Vamos a mirar, entonces, vamos a ver, Anuel tiene pruebas reales contra Yailin, ya vi aquí que Mamikin totalmente, pero totalmente dándole un espandarazo a Anuel, dándole su apoyo total, con respecto al tema de Yailin, ella le va a decir, también a la justicia, eso es lo que yo estoy viendo, su percepción que tiene con respecto a Yailin, o sea, por eso les digo, estoy viendo, así sea por debajo de cuerna, pero esta chica va a apoyar al 100% a Anuel, y lo que les decía, sabe bastantes cosas relacionadas con Yailin, que como les digo, también la van a terminar de afectar en su imagen, Anuel pruebas contra Yailin, para de alguna manera quitarle a la niña, vamos a mirar, Anuel tiene pruebas contra Yailin, que puedan quitarle a Cataleya, vamos a ver qué tantas pruebas pueda tener Anuel con respecto a Yailin para quitarle a la niña, esto está tremendo, por eso les decía que esta lectura se quedó a la mitad, y pues muchos de ustedes me siguen preguntando, si a mí no, haznos otra, tú haces muchas de Chaki, nosotros queremos mucha Shakira y todo muy lindo, pero por favor regálanos ahorita también un espacio para Anuel, Yailin y Tecachillo, pero claro que sí, vamos a mirar, entonces, si Anuel tiene pruebas contra Yailin, que la pudieran estar afectando con respecto a los estrados judiciales, que yo les decía que esto va a terminar en estrados judiciales, este tema va a terminar bastante complicado, bastante feo, ya les digo, ya la imagen de los tres, pues, tenaz, ¿no? Bueno, sí tiene ciertas pruebas importantes, aquí estoy viendo que Yailin está también súper preparada, tiene sus abogados con sus pruebas, aquí estoy viendo que definitivamente Anuel quiere quitarle a la niña, pero se la quiere quitar como sea, él quiere para él dignificar a la niña, o sea, que también, por eso yo les digo esto de que, de que él no le quite a la niña, que no sea tan probable, si existe una probabilidad de que él le pueda quitar a la niña, si Yailin no se, a ver, no tiene pruebas suficientes, vamos a mirar cómo están las pruebas de Yailin, pero de entrada Anuel tiene muchísimo para quitarle a la niña, ay Dios mío, qué pecadito, aquí aparece Cataleya, o sea, que aparece que él sí tiene posibilidades de quitarle a la niña, parece que en un futuro pudiera, por lo menos, por lo menos, sí, aunque sea una custodia compartida, porque es que ahorita él no está viendo a la niña para nada, para nada, él no la ve, entonces en el futuro sí estoy viendo por lo menos que él va a poder ver a la niña, o va a tener una custodia compartida con Yailin, dividida, pero sí veo mucho, mucho, mucho de él quererle quitarle la niña con una probabilidad grande de que se lo, de que se la pueda quitar, sí, y si no se la quita, por lo menos una custodia compartida, sí estoy viendo en el futuro que pueda existir entre Anuel y entre Yailin, creatividad, esta carta, la creatividad tiene que ver con los abogados de Anuel, que sí, él tiene pruebas también relacionadas con Yailin, con toxicidad, yo les decía, vulgaridad por parte y parte, aquí nadie está defendiendo a nadie, no estoy defendiendo que un hombre golpeó a una mujer, ni mucho menos, como se les ocurre una cosa de estas, en una anterior lectura me decían, pero usted cómo va a decir que Karol G, Karol G también es una hipócrita, y por qué no salió a decir, porque muy seguramente no le puso la mano jamás a la bichota, lo que pasa es que cuando uno ya ve que una persona es agresiva y que levanta la voz y que es bien agresiva y que tiene unos cambios de género, un cambio de temperamento fuerte, uno tiene que decir, chao, yo de aquí no, o sea, chao, no, por eso les decía, la bichota salió rápido, más bien, o sea, obviamente tuvieron su relación, duraron sus tres años, pero la bichota dijo, uy no, este hombre es como muy temperamental, como muy fuerte y aparte de todo es inestable, o sea, sal, me pone los cuerdos, pues cualquiera. Si a este hombre le hubiera puesto, de verdad hubiera sido un agresivo, le hubiera puesto a Karol G una mano encima y la hubiera herido y le hubiera puesto un puño, una cosa así, muy seguramente el papá de Karol G y muchas personas habrían salido a demandarla. Entonces, por favor, no le echen aquí aguas sucias a Karol G, que Karol G no tiene nada que ver, si la he nombrado, la he nombrado para decir que menos mal que ella se salió de esta relación y que es una dama, así les duele a ustedes, a los que me escriban ahorita, y sí, Karol G es una dama, así les duele a muchos de ustedes que le tienen rabia, le tienen resquemorada la bichota, no me importa tener lo que decir, Karol G es una dama. Bueno, entonces, aquí sí está Anuel, la verdad, aquí está Anuel con pruebas, o sea, las pruebas también, él tiene pruebas relacionadas con Yailin, pruebas que también la pueden inculpar de muchas formas, de muchas maneras, para que pues él tenga opción, como les decía, si no se queda finalmente con la niña, por lo menos sí, custodia compartida, van a tener ellos dos, o sea, que ella le quite a la niña, no lo estoy viendo, que ella le quite a la niña como tal. Anuel, veo empoderamiento, o sea, la pelea está durísima, porque ella va a estar empoderada, va a contar con mucho dinero, y muy seguramente ese dinero tiene que ver con Tekashi también, detrás de todo esto, Tekashi, miren, aquí aparece Tekashi apoyando a Yailin al 100%, miren, apoyándola totalmente, pero totalmente, sin embargo, veo que de todas formas va a haber un lío grande con respecto a Yailin y Anuel, porque es que se van a sacar trapitos al sol durísimos, tanto el uno como el otro, es decir, estoy viendo que yo ayer, ayer me preguntaba, bueno, y Yailin, si Anuel le ha golpeado a Yailin, si, yo ayer lo dije, si, que tristeza, que decepción, muy lamentable por Anuel, si, que él es agresivo, yo les decía, si, tiene un temperamento complicado, y muy seguramente si la bichota se retiró, pues obvio, ya no vuelvo a hablar, perdón, ya no la nombré más acá, entonces, miren, estoy viendo que si van a tener un tema bien complicado con respecto a esas pruebas de Yailin, la justicia va a intentar entre los dos, entre las dos partes, meter mucho dinero de por medio para que algunas cositas no salgan a flote, pero sí estoy viendo que Anuel también tiene posibilidades importantes de quitarle la niña a Yailin, por eso les digo, pruebas también las tiene él, o sea, pruebas de aquí para allá y pruebas de allá para acá, claro que sí, estoy viendo que en el futuro a ellos con todo esto que está pasando tan horrible y tan espantoso les va a convenir a través de los abogados que se hagan un poquito más pasito por el bien de la niña, eso es lo que estoy viendo con respecto a esta pregunta, ahora, otra pregunta relacionada con Anuel, ¿Anuel va a ir preso definitivamente? o sea, es probable que Anuel vaya preso, será que esto va a generar que Anuel se vaya para la cárcel, que tenga que pagar cárcel por el tema de los golpes propiciados a Yailin, vamos a mirar por el maltrato emocional, por el maltrato físico, vamos a mirar qué va a suceder con Anuel, grave que uno, cuando sabe que está siendo violentado por un hombre, o un hombre, cuando sabe que está siendo violentado por una mujer, no sale a decir nada, esta historia me recuerda mucho la historia de Joni D y Amber Heard, qué cosa tan espantosa, qué circo, eso dio también para cacá durante bastante tiempo, ¿no? vamos a mirar, entonces, qué pueda suceder, si Anuel va a ir preso por esta circunstancia como tal, como les decía, la imagen de ellos tres, sí, pues, la verdad en ese momento está bastante embarrada, la imagen de los tres bastante complicada, yo les decía, Anuel venía de una situación con Karol G bien complicada, hay que decirlo, qué pena para quienes no les gusta que la nombre, pero pues, hace parte de la energía, ahorita molestando con el Ferch y todo eso, venía con una situación tan tenaz, tan complicada, tan difícil, que yo les decía que a veces les estaba como corriendo el champú, y ahora miren semejante lío en el que se metieron, y esto les pasa a los tres, se buscaron los tres, a veces la gente tóxica también se busca, ¿no? Es una cosa extraña, a veces la gente tóxica se busca, la gente que le gusta el maltrato, que se traten mal, que la vida así como fuerte, como, entonces a veces la gente así se busca, infortunadamente. Bueno, estoy viendo que este hombre está súper asfixiado, o sea, Anuel ahorita con lo que está viviendo está súper asfixiado, está al colmo de un ataque de nervios, aparte que él es demasiado, demasiado sanguíneo en su temperamento, demasiado emocional, bueno, aquí aparece un Anuel al que la vida le ha regalado ahorita, me marca ahorita la niña, me marca ahorita la chiquita, me marca la niña que, ustedes saben que es el epicentro de toda esta pelea y es Cataleya, y es como que él ahora está sufriendo mucho por esta chiquita, aquí la verdad es que pareciera que él hubiera sufrido, hubiera llorado mucho en esta época por Cataleya, eso es lo que estoy viendo, así se quiera ver otra cosa este, eliminar la negatividad, si se va a buscar a través de los abogados, que la cosa no pase a mayores, controlar situaciones o problemas, estoy viendo que también los abogados por parte y parte van a intentar ser, en lo posible van a intentar mediar, porque es que ellos son figuras públicas, ellos, Anuel y Yailin son figuras públicas, Tecachi también es figura pública, entonces van a intentar controlar esta situación para que no se vaya a mayores, aquí aparece lección de vida tanto para el uno como para el otro, miren esto, puedes liberarte de patrones negativos recurrentes, a través de esta lección que te está dando la vida, hoy Anuel, hoy Yailin, puedes liberarte de patrones negativos recurrentes, porque por coincidir siempre con las mismas personas, por buscarse siempre las mismas personas, los mismos patrones de personas con las que terminan ustedes lastimadas, lastimados, lesionadas, lesionados, horribles, miren yo tengo una amiga que adoro, que quiero cantidades, y ella le ha pasado tres veces seguidas, ahorita está sin pareja, pero le ha pasado tres veces, le encanta conseguir hombres maltratadores, hombres que le peguen, que la mechoníen, una vez llegó aquí a mi casa con un ojo morado así chiquito, no podía abrir el ojo, y el hombre llorando, y ella dijo que nunca iba a volver y que nunca iba a volver, y yo al último ya ni le paraba bolas, con la cara vuelta nada destrozada, y después ya a la semana ya estaba con el hombre, complicado el tema, ¿no es cierto?, complicado, por eso sale esta carta, en donde los tres tienen que hacer una reflexión muy grande de realmente, porque estas son cartas muy espirituales de ellos, para donde van en la vida, pretenden seguir consiguiendose parejas que tengan el mismo talante, bueno, aquí con respecto al tema de que si Anuel va a ir a la cárcel, aquí estoy viendo que puede existir, ahorita una, en el futuro, una revelación que le pudiera estar cambiando la vida a Anuel, es decir, como que pueda estar ella intentando, Yailín, que sí se vaya para la cárcel, porque Tecachi la pudiera estar también presionando, de muchas maneras, para que pase o llegue a la cárcel, aunque no lo veo en la cárcel, no estoy viendo en la cárcel a Anuel, vamos a mirar si, Tecachi le va a dar la espalda a Yailín en el futuro, porque las personas han hablado, han especulado mucho con respecto al tema de Tecachi y Yailín en el futuro, será que ellos van a estar juntos en el futuro, será que se va a mantener esta relación, yo les decía, para que esta relación se mantenga inicialmente, ellos tienen que bajarle al traguito, tienen que bajarle a las adicciones, tienen que bajarle a la vida loca, y centrarse un poquito más en la vida, todo se puede hacer desde que uno cambie, ¿no es cierto?, si uno cambia, pues las cosas van a cambiar, pero ellos siguen e insisten con su vida loca, y para muchos Tecachi también está utilizando a Yailín para desquitarse de Anuel, aunque yo también les he dicho en una anterior lectura que yo veo que Tecachi ya está como enamoradito, o sea, yo veo una energía de un Tecachi que puede estar teniendo sentimientos bonitos por Yailín, que con todo y sus locuras, como estos tres, con todo y sus cosas, puede llegar a separar a una persona como tierna, como vulnerable, como una persona que sienta que en su momento también tiene que ayudar, entonces algunos dirán, sí, pero todo lo que él ha hecho, la manera en que él también ha expuesto a Yailín, no es positiva, pero es que ¿quién es Tecachi? A ver, por eso les digo, es que son tres personas supremamente difíciles, son tres personas tóxicas, ¿cómo se les pide a estas tres personas que actúen de una manera diferente, una manera que sea muy racional, que ellos sean muy ecuánimes, cuando los tres vienen con unas historias de vida tan duras? A ver, es muy complicado, es muy difícil, por eso lo que les he dicho, se ha dicho que ellos dos, pues no van a prosperar, y pues es muy complicado, toca mirar, que no, por energías he visto, que no, que Tecachi, y que Anuel, y que Anuel perdón, no, y que Yailín, pues es muy difícil, que ellos prosperen como pareja, ¿sí? pero vamos a mirar que pueda suceder, bueno, entonces, si aquí aparece un Tecachi y una Yailín, que le están sacando jugo a su relación en este presente, por el tema de los talentos, de que Yailín está siendo ahorita una persona muy importante, muy reconocida, en la República Dominicana, por eso él dijo, no, yo esto lo tengo que aprovechar en este momento, lo tengo que aprovechar en este momento, en este ahora, así que sí, hay un aprovechamiento, pero es un aprovechamiento mutuo, porque Yailín sabe que Tecachi también tiene un nombre, así que este es un aprovechamiento, o sea, los dos están aprovechando el momento, están viviendo el momento, están aprovechando el momento, están aprovechando el hoy, están aprovechando el ahora, están aprovechando ya, van ahora que sucede que ellos sí van a tener inconvenientes en un futuro, sí, ellos van a tener inconvenientes fuertes en un futuro, Yailín y Tecachi, estoy viendo que no les va a dar la relación para que sea una relación en el futuro que prospere, estoy viendo aquí que en el futuro Yailín tiene que tomar el control de la vida, sí, y no dejarse dominar por circunstancias difíciles, ella tiene que asumir el control de su vida, estoy viendo que Yailín también está dejándose en aras de la plata, de la emoción del dinero, de la ambición, también se está dejando llevar locamente, por un apasionamiento que no veo que vaya en el futuro a tener, pues, frutos, entonces estoy viendo esto, sí, que ella tiene, es que coger el control de su vida, estoy viendo ahorita en este momento que Yailín se está dejando, también, toca decirlo, manipular, estoy viendo acá, por Tecachi, que le está diciendo, haga esto, haga aquello, haga esto, pero entonces también tenga usted personalidad, y vea usted, y diga usted por usted solita, no porque le hagan otras personas, ahora, veo, que ahorita hay un encariñamiento, o sea, ellos están de alguna manera encariñados, hay una pasión, el hombre está súper apasionado con Yailín, porque ellos han encontrado, pues, el momento en el que ella, pues, venía con esta vulnerabilidad, llega este hombre también a darle 10 mil cosas, pues, a que hay felicidad, por lo menos momentánea, hay apasionamiento, y hay voluntad, hay voluntad, o sea, no estoy viendo que Tecachi la vaya a sacar mañana a correr, ni estoy viendo que ella ya mañana, o con el tema de los abogados, si esto es la vaya a sacar a correr, no, algunos dirán, pero es que Tecachi tampoco quiere a Yailín, la está manipulando, sí, hay una sed de venganza total, por parte de este chico, hacia Noel, pero tampoco estoy viendo que no sea importante Yailín para él, siento que él ya siente cosas por ella, yo estoy viendo que aquí, viene la carta de la voluntad, o sea, él así sea en este momento, así sea ahorita, en el presente, pero él también tiene la voluntad, de darle por lo menos una mano amiga, de ella también, de apoyarla, claro, él quiere vengarse de Anuel, de todas las maneras posibles, pero eso no implica que no vaya a estar allí como presente, ahí lo veo como con voluntad, por lo menos en el presente, se ve voluntad, del querer apoyar a esta chica, y así como que él se burla, y ya mañana la tumbe y la saque, no, no lo veo como tan fuerte, ¿sí? ¿Es un muchacho tóxico? Sí. ¿Complicado? Sí. Igual que Anuel, sí, que se le ha también señalado por mal padre, sí, que se le ha señalado por agresivo, sí, también, otro hombre agresivo, Yailín, otro hombre agresivo, ¿sí? Pero no lo veo que en este momento vaya a sacar el cuerpo con el tema de Yailín, no, yo siento que él la va a apoyar. Ahora, aquí aparece la carta de la inteligencia, ¿qué sucede? Que ellos dos sí están cometiendo graves errores, tanto Yailín como Tecachi, Dios que socorre a los pecadores, Dios les está diciendo a los dos, ustedes van muy rápido, están muy atacaditos, están enloquecidos, y quieren hacer muchas cosas, entonces Yailín quiere, y ahora se sintió más empoderada con Tecachi, para ofender a, y hacerle daño a Anuel, y estoy viendo aquí también celos de Yailín hacia, dirigidos hacia Anuel, celosa, dolida, y se va y se mete con un hombre sin terminar de pasar la página, entonces, estoy viendo que ellos dos están equivocando en algunas decisiones que han tomado, con respecto a Yailín y su ex esposo, o sea, Yailín y Anuel, por eso les digo así como que vaya a parar a la cárcel, no estoy viendo que vaya a parar a la cárcel Anuel, que la imagen de estas tres personas, ahorita es una imagen que está por el piso, pero recuerden que la gente, recuerden que la gente, los fanáticos son fanáticos, los fans de los, de los cantantes de Yailín, de Tecachi, de Anuel, siempre van a ser fanáticos de ellos tres, entonces como que se vaya a acabar aquí la vida de Yailín, que Yailín no siga cantando, que Tecachi no siga cantando, y que a Anuel se le acabe la vida musical, van a tener un bache fuertísimo de los tres, pero esta gente se reinventa también, eso vamos a mirarlo más adelante, bueno, Dios que consuela a los oprimidos, si va a llegar un momento, un punto en la relación, en lo que ellos van a tener que hacer un alto en el camino, y reflexionar si vale la pena que continúen juntos, por eso les decía, si esto es una cosa muy loca, muy de apasionamiento de momento, muy del querer ayudarla, si veo voluntad de Tecachi de ayudar a Yailín, pero estoy viendo que también es voluntad, porque veo que hay gusto, o sea, la mujer no es fea, Yailín no es una chica tampoco fea, y claro, todo se ha dado para que él tome a Yailín y diga, no, a través de Yailín yo me voy a quitar de Anuel, sí, claro que sí, pero también estoy viendo sentimientos, en este momento sí, hay gusto y hay apasionamiento por parte de los dos, vamos a mirar si Yailín está celosa, está ofendida, yo ahorita ya lo había visto, pero si está ofendida y si está celosa con Anuel, entonces vamos cerrando, Anuel tiene muchas posibilidades de que, tiene muchas, ahí los dos tienen que entrar, mirar a ver qué pasa de, por lo menos en una primera parte, de si no quedarse definitivamente con la niña, con Cataleya, sí, por lo menos de custodia compartida, que Anuel se vaya para la cárcel, no veo que Anuel se vaya para la cárcel, que se van a sacar trapitos al sol, de una manera extraordinaria, los dos sí, van a quedar tremendamente mal, los dos, ni siquiera los dos, los tres, te cachi que aquí, sí, la verdad, le está patinando el coco con lo que está haciendo ahorita, está muy mal, pero bueno, ellos son así, como les pide uno que sean de otra manera, vamos a mirar, celos de Jailene, bueno, aquí estoy viendo que anterior a que ellos se separaran, de que antes que ellos tomaran la decisión de separarse y demás, ya habían hablado, ya habían decidido entre los dos, que calladitos cada quien, y que así las cosas muy bonitas, que calladitos se veían más bonitos, se acabó la relación, en los términos que se acabó, miren, Anuel, calladita, tú no te preocupes, yo te sigo dando la manutención, todo perfecto, todo bien, todo, ahora empezaron ellos a tener inconvenientes, lógicamente, y esto también tiene relación, muy seguramente con los videos que empezó a sacar Anuel, que empezaron a chocar, el origen, relacionados con Anuel, y con su expareja, que él empezó, comedor hecho todos los días, a darle duro al tema de Karol G, y entonces esto empezó a fastidiar, a provocar en ella rabia, insatisfacción, pero ella tenía una relación pésima, una relación de grosería, de vulgaridad, pero esta mujer celosa, desde el comienzo, la relación desde el comienzo, entonces, una mujer sintiéndose sola, desvalida, mal, horrible, como así que usted, me va a hacer esto a mí, esto no tiene sentido, entonces sí, todavía ella sigue con rabia con él, y sigue con celos, todavía veo sentimientos de Yairina Cianoy, todavía veo sentimientos de ella, de rabia, de celos, miren que cuando una persona, le voltea a uno la espalda, después de que le ha mostrado, que la ama, que la adora, y que le baja el mundo entero, a uno, y después la desprecia, pues genera que uno, se apegue más que tristeza, ¿no? Miren, y, bueno, aquí dice que en el futuro, lo que viene, pues, realmente va a venir, siendo consecuencias de rabia, de celos, de impotencia, por parte de Yairin, porque ellos ya venían, con un tema, que ya habían hablado ellos, pero bueno, cada quien tiene sus razones, que le pegó a ella, que ella le pegó a él, lo que sea, pero van a salir, trapitos, al sol todavía, más grandes, Mami Kim va a apoyar, a Noel, este chico, en el momento, está apoyando a Yairin, y la va a seguir apoyando, veo que, los abogados, van a hacer lo posible, para que la cosa, no se salga de rumbo, van a haber dineros que van, dineros que vienen, para que a Noel, no vayan, ni mucho menos preso, pero si estoy viendo, que en el futuro, pueda haber, como les digo, o custodia compartida, o que a Noel, si a Yairin, no se pone fuerte, con este chico, o que la está apoyando, pueda perder a la niña, eso es lo que estoy viendo, por lo menos, de entrada, en un primer round, en esta historia, tremenda, de nunca acabar, bendiciones, amores míos, y ojalá, bueno, vamos a seguir, como no, viendo las energías, de lo que pueda estar, pasando con estas personas, con estos famosos, y mi amor, si no te has suscrito, a mi canal, ojalá, que esta sea la oportunidad, para que te suscribas, para que me regales un like, para que actives, la campanita, notificaciones, y lógicamente, para que me regales comentarios, relacionados, con esta lectura, que como todas, ha sido hecha, con mucho amor, y con mucho respeto, para ustedes, comunidad hermosa, de Somos Ángeles, para lecturas personalizadas, aquí aparece, el teléfono abajo, Colombia, es el país, en donde estoy ubicada, y bueno, amores míos, no olviden, semana tras semana, mirar los signos zodiacales, con mucho amor, bendiciones, los quiero mucho, nos vemos pronto.